Me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen llorar y empiezo a cantar y a sentirme con los pajarillos cantar en la rama y echar a volar y ya, y ya, y ya, y ya, y ya huir Muchas gracias ¡Dile como! Juan Gabriel Reino Paternes Mipfa Garitala El Maestro Torino Peñar Garitala El Maestro Torino Peñar Garitala Presidente Paternes El Maestro Torino Peñar Garitala Y, uno, dos, tres. ¿Qué va? Y, Triana, Triana, qué bonita estás, Triana. Qué bonita estás, Triana, qué bonita estás, Triana. Cuando le ponen al puente bandera republicana. Cuando al puente le ponen bandera republicana. ¡Vamos a verlo! ¡Vale! ¡Vamos a verlo! ¡Viva la banda! ¡Va! ¡Vamos a verlo! ¡Vámonos! ¡Ve! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Aplausos! 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 La noche deja el fallaño, yo le dije a mi Lola La noche deja el fallaño, ¿qué? Pa' que no venga solado Tú tienes cuchillo salgatón Ay, yo tengo pintor La noche deja el fallaño, yo le dije a mi Lola Baila ahora pa' que veas tú pa' que Pa' que veas yo, pa' que pa' que Pa' que veas tú pa' que Y no te veas yo, no! ¡Aplausos! 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 La noche deja el fallaño, yo le dije a mi Lola ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!